Bueno, y vamos a hablar con una de nuestros personajes del día, con Vivian Morales, a quien ustedes, por cierto, pueden seguir calificando en nuestra página de Facebook, pero vamos a hablar en serio de la decisión que ella ha tomado de retirar su precandidatura del Partido Liberal. Senadora Vivian Morales, bienvenida. Ya no le puedo decir precandidata. Muchísimas gracias, Claudia, con mucho gusto. ¿Le puedo decir o no? No, lo que yo he decidido es no firmar el manifiesto que me quieren imponer, porque entre los demás precandidatos se ponen de acuerdo para imponer unas condiciones que excluyen de la posibilidad de competir a Vivian Morales. Están hechas como esas licitaciones que se hacen para que solamente las gane uno, están hechas solo para sacar a Vivian Morales de la competencia. Pero entonces eso quiere decir que usted sí sigue interesada no solamente en llegar a la presidencia, sino en llegar a la presidencia por el Partido Liberal. Eso quiere decir que a esas condiciones no le juego y si son las que pone el Partido Liberal no las puedo aceptar porque violan desde mi propia libertad de conciencia. Pero eso no quiere decir que no vaya a aspirar a ser candidata a la presidencia. Bueno, usted decía en el video que conocimos esta mañana que va a usar todos los medios democráticos para avanzar en su aspiración. Y hay una pregunta en redes sociales de alguien que dice, Cristóbal Restrepo, dice ¿Ha pensado en irse entonces al Centro Democrático? ¿Lo está pensando con otro partido? ¿Lo está pensando por firmas? ¿Cómo lo está pensando? Mire Claudia, estos acontecimientos acaban de precipitarse. La exclusión mía de la posibilidad de participar en el Partido Liberal viene de anoche. Pues vinieron trabajando durante la última semana, pero digamos anoche ya quedó claro que me ponen un manifiesto que yo no puedo firmar. Entonces he tomado la decisión de no firmar ese manifiesto, de no aceptar esas condiciones. Si así me impiden ir a la candidatura del Partido Liberal, pues buscaré otros mecanismos. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, la reforma política todavía se está discutiendo en el Congreso y no están todavía siquiera claras las reglas de las inscripciones de candidaturas para los certámenes electorales que vienen. Pero eso quiere decir también que lucharé por cualquier medio que sea otro partido, firmas. Estamos estudiando las posibilidades constitucionales y legales que tenga. ¿Con qué otro partido se sentiría afín para recibir el avance? No, no, no. Yo en este momento lo único que creo es que tengo unas posiciones claras de defensa de unos principios, de unas convicciones y que yo no estoy en ninguno de los lados de la polarización. Yo rechazo seguir haciéndole juego a un país polarizado y dividido. O sea, ¿descarta al Centro Democrático por no estar de acuerdo 100%? Lo que yo digo es que no, que no me sentiría en alguno de los extremos de polarización y que estoy buscando la posibilidad de generar acuerdos entre distintos sectores para no hacerle más juego a la polarización en Colombia. Pregunta otra persona a través de redes que usted, ¿por qué está en el liberalismo si tiene un discurso tan conservador, equiparable con el del exprocurador Alejandro Ordóñez? Es una pregunta de Carlos Ardila vía Twitter. Pues Carlos, te equivocas. El tema de un referendo, de proponer que el pueblo sea el que defina temas éticos de discusión en una sociedad, eso no es conservador, eso es democrático. Yo no impuse una posición. Yo pido que el pueblo defina y lo hago con argumentos jurídicos. Pero yo he tenido posiciones muy del Partido Liberal en la defensa de los trabajadores, de las clases medias. Fui la única senadora que votó en contra el IVA en el Partido Liberal. Fui la única que se opuso a la venta de Isagen. Esas son posiciones que coinciden exactamente con el ideario liberal. Voces dentro del partido dicen, sí, siempre hemos sabido que Vivian Morales es cristiana, que tiene los principios que todos conocemos, pero una cosa es que crea eso y otra cosa es que lo quiera imponer. Y por eso ellos argumentan que antes no tenían ningún reparo con su fe, con sus principios, pero que ahora sí, porque ahorita sienten que usted lo que quiere es imponer sus creencias religiosas en la política. Pues en el referendo no se sostuvo nunca un argumento religioso. Todos fueron jurídicos, sociológicos, científicos. Y precisamente un referendo, Claudia, no es imponer, es pedir que el pueblo decida. Imponer. Si uno estuviera tratando de presentar un proyecto de ley y de presionar como hace el gobierno para que saquen sus proyectos. Yo de una lucha democrática presento un proyecto, recojo 2.300.000 firmas, pido que el pueblo se pronuncie. Eso no es una imposición, eso es ser democrático. Senadora Vivian Morales, ¿cuándo conoceremos entonces cuál va a ser su...? Ya me dijo que hay que esperar la reforma política, pero eso también tiene unos tiempos. ¿Cuándo vamos a saber usted cómo va a aspirar a la presidencia? Bueno, esto se tiene que definir muy pronto, porque si es por firmas hay que recogerlas antes del 11 de diciembre. Y si es por otro partido o movimiento político, pues también tendremos que tomar definiciones pronto. Creo que no puede demorar más de una o dos semanas estas definiciones. ¿Partido Conservador le llama la atención? No, no, no. Senadora Vivian Morales, muchas gracias.